¿Cansado de esos gorditos y además se siente cansado o estresado? Este día, al aire libre, vamos a aprender unos ejercicios. Y es que precisamente vamos a hacer yoga, trabajo de piernas, abdomen y glúteos. Quédese con nosotros y hagamos ejercicio. Me encuentro con Ubaldo Perdomo, él es instructor de danza de la Universidad Gerardo Barrios. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Aquí, mira, feliz porque ya tenemos bastante de no hacer un segmento de ejercicio, ¿verdad? Pero hoy nos toca. Recuerdo la última ocasión que hicimos un reportaje fue al aire libre y ahora lo repetimos. Así es y fíjate que hacer ejercicio al aire libre es muy conveniente. Ya que puedes respirar otro aire, tienes otro ambiente encima y pues disfrutas más, ¿no? A ver, Ubaldo, si nos puedes comentar cuáles son los beneficios de hacer ejercicio. Porque a veces nos gana la pereza, llegamos tarde del trabajo y lo que menos nosotros queremos hacer es ejercicio. Pues fíjate que hacer ejercicio nos ayuda mucho en el sentido de que nuestro cuerpo después del trabajo, de llegar cansado, así como tú lo dices, necesita un último estirón para poder regresar a su forma natural, relajarse, ayudas incluso a tu circulación, a que se pueda regresar ese montón de sangre que podemos decir que no está circulando bien debido a que pasas tanto tiempo de pie. Entonces es buenísimo hacer ejercicio. Además, ayuda a que tu metabolismo se mantenga y tu salud sea mejor, claro, ¿no? Ahora vamos a empezar con algo que nosotros vamos a controlar durante todo el entrenamiento y es la respiración. Vamos a recordar que tenemos que inhalar solo por la nariz y exhalar por nuestra boca. Al igual, recordar de nuevo, antes de hacer ejercicio nosotros tendremos que habernos hidratado tomando agua, también durante y al finalizar nuestros ejercicios. Bien, vamos a empezar primero a separar nuestras piernas y procurar que nuestros pies estén a la altura de nuestros hombros. Vamos, colocamos la espalda recta, de hecho es importante tener la espalda recta, no hay que curvernos. Y vamos a bajar primero la cabeza, vamos doblando y llegamos lo más abajo posible en cuatro cuentas, tres, cuatro. Tenemos que sentir un poco de dolor en la parte de atrás de las piernas, ¿no? Ahora volvemos a subir en cuatro, uno, la cabeza de último, dos, tres, cuatro. Ya, si tú quieres hacer más trabajo, pues entonces agregas un poquito de peso, puede ser un par de libros, por ejemplo, acá. Con eso ya trabajo más. Me detengo, flexiono una vez más, respiro, regreso. Ok, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tratar de estirar a formar un triángulo. Para llegar a la posición del triángulo vamos a estirarnos y vamos a tratar de colocar las palmas de nuestras manos en el piso sin doblar las rodillas. Vamos hacia abajo, dos, tres, cuatro y hacia adelante coloque las manos en el piso. Mano completa, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Regresamos un poco, despacio, cinco, seis, siete, ocho. Si te vas dando cuenta, toda la espalda está trabajando. Ya estás sudando, eso es bueno. Vamos una vez más. Siete, lista. Y uno, dos, avanza un poco más, tres, estira esa espalda. Tres y cuatro. Ahora suba talones, baja talones, sube talones, baja talones, sube talones. Tres, baja talones, sube talones, baja talones, suba y quédese. Cuatro, estírese. Cinco, sienta como los glúteos van hacia el cielo. Siete, ocho. Ahora tiene más facilidad en sostenerse que nosotros. Puede flexionar un poco más y sostenerlo. Claro, sí puede, ¿no? Si no, lo mejor es que se mantenga ahí. Tratamos de no bajar nada, que todo se quede arriba. Y ahora sí. Abajo. Seis. Siete. Y ahora hacemos arqueo de espalda. Vamos hacia atrás. Dos. Bajando los hombros. Tres. Cuatro. En esto estamos alando todos los músculos del abdomen para poder estirarlos. No sé si tú sientes el dolor en el abdomen. Se siente rico. Vamos a bajar rápido así. Vamos abajo descansando. Dos. Tres. Cuatro. De nuevo hacia arriba. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y bajamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Una vez más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y bajamos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Regresamos. En triángulo. Mente recta. Vamos a trabajar abdomen de paso. Vamos a doblar nuestra rodilla hacia el frente. Y vamos a tratar de doblar nuestra cabeza hacia adentro. Cuando levantes la pierna. Tres. Sí. Es recto. Vamos a levantar la recta. Y vamos a arquear la espalda hacia atrás. Ok. ¿Sí? Para descomprimir el abdomen. Cinco. Seis. Siete. Y adentro. Uno. Adentro. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Meta cabeza. Seis. Siete. Ocho. Uff. La verdad es que hemos sudado, pero lo hemos pasado muy bien con este ejercicio. Así es. Hemos visto que podemos llegar muy lejos haciendo ejercicio y que también pues lo hemos pasado bien. Hemos hecho pues un segmento que algo que estábamos un poquito oxidados. Ahorita vamos a sentir que ya el cuerpo está calientito y aguantamos incluso más. Pero por ahorita nos vamos a ir tranquilitos, ¿no? Paso así. Vamos a ir despacio. Exacto. Ok. Quiere decir que con algo práctico que nosotros tengamos en casa podemos hacer ejercicio. La cuestión acá está en no dejar pues las cosas para mañana, sino que empezar a practicarlas desde ahora. Y sí, se puede. Ahora bien, ¿cómo nosotros nos podemos contactar contigo? Bueno, a mí me pueden encontrar en redes sociales como Ubaldo Perdomo, me pueden encontrar en Facebook y pues con mucho gusto, si usted necesita pues que se le ayude con clases para que usted pueda trabajar su cuerpo inicial también para contrataciones en gimnasios, para lo que son clases de bailes aeróbicos. Y ustedes también estamos a su disposición entera y pues por ahí pueden contactarnos. Muchas gracias por haber compartido con nosotros esta rutina y la hemos disfrutado muchísimo y usted ya sabe hacer mucho ejercicio también en casa, a fortalecer su cuerpo, a sentirnos y vernos muy bien. Para Buenos Días Oriente, soy Ana Quintanilla.